Hoy voy a decirte la verdad Cada día que pasa me gustas mucho más Quieres ser tu amigo Pero ya lo he decidido Aunque me cueste el mar Cielo o la luna Quiero hacerte sentir lo que siente Una pluma volar a flotar Dejarse llevar por el viento Sin pensar Creo que la suerte me vuelve a acompañar Y arranqué mis alas para poderte encontrar Quería ser tu amigo Pero ya lo he decidido Aunque me cueste el mar Cielo o la luna Quiero hacerte sentir lo que siente Una pluma volar a flotar Dejarse llevar por el viento Sin pensar No, 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 no Y antes he escuchado decir lo que sientes tú conmigo Quería ser tu amigo, pero ya lo he decidido Que me cueste el mar, el cielo de la luna Quiero hacerte sentir lo que siento Una pluma, volar, frotar, un humor Brindarse y llevar por el viento Sin pensar Ese año demoró la primavera hacía Frío por las noches y en su cara se veía Que era mucho todo lo que el mundo le pedía Submetió una voz repetía Si algún día te vuelvo a encontrar Al despertar en mi cama Te diría que A mis mañanas les gusta tu voz Haz que me olvide de todo Por favor A mis mañanas les gusta tu voz Aunque el lugar era el mismo Ya no se veían Sonaron canciones que no servían Que el cielo es azul, que las horas son días Pero su mente una voz repetía Si algún día te vuelvo a encontrar Al despertar en mi cama Yo te diría que A mis mañanas les gusta tu voz Haz que me olvide de todo Por favor A mis mañanas les gusta tu voz Son recuerdos que quedaron ocupados Si algún día te vuelvo a encontrar Si algún día te vuelvo a encontrar Al despertar en mi cama Yo te diría Yo te diría que A mis mañanas les gusta tu voz Haz que me olvide de todo Por favor A mis mañanas les gusta tu voz ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Siempre hay alguien que tiene mucho que decirte y no se anima No, caminemos juntos los dos, hablemos sin buscar razón No, 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 no Calma Dame calma Y si algún día no te sientes bien Juntaré todas mis armas, te rescataré Encontraré la manera de clamar nuestra bandera Y no moverla más, no Quiero estar despierto y decirte lo que siento Sin buscar razón ¡Gracias! Y si algún día no te sientes bien Juntaré todas mis armas, te rescataré ¡Gracias! ¡Gracias! No me cago Si algún día no te sientes bien Juntaré con las mis amas, te rescataré Menos mal que no me equivoqué, menos mal que siempre me acordé de vos De todo lo que das y que me haces bien Se hicieron las dos y treinta y tres, tu cara me vuelve a sorprender Oh, qué linda que estás, cambiaste mi suerte Si el tiempo nos quiere atormentar, ya no estaremos aquí Ya no estaremos aquí La lluvia no moja más, te amo, te amo La lluvia no moja más, te amo, te amo Crocé mis manos en tu piel, sentí los ríos escapar al mar en busca de placer Me sentí tan fiel, es que la vida es para vos, es que la mía es para vos Te escucho respirar, te escucho respirar en la mañana Si el tiempo nos quiere atormentar, ya no estaremos aquí Ya no estaremos aquí La lluvia no moja más, te amo, te amo, te amo Ya a veces a veces cuesta mucho entender Que tan solo nos queremos divertir Tan solo nos queremos divertir Y si el tiempo nos quiere atormentar Ya no estaremos aquí Ya no estaremos aquí Ya no estaremos aquí La lluvia no moja más, te amo, te amo, te amo La lluvia no moja más, te amo, te amo, te amo, te amo Otro amanecer que no logras detener Caminaste por las piedras, raspándote los pies Te escucho soltar, que no se puede estar mejor Cambiaste el papel, pero igual que dejas plan Tu juego es despistar Parirte y no volver jamás, jamás Y tal vez sea lo mejor Cambian las mareas Con gente a tu alrededor Sé que esperas una chance más Sé que esperas por tu corazón Cuando ya no tengas miedo Puede que sea muy tarde Juega con todas tus cartas Juega con todas tus cartas Que aún estoy aquí Esperándote Torres de Babel que no puedes extender Tus manos siempre están tan cerca de mi piel Y dice tu corazón Y dice tu corazón Y dice tu corazón Que no se puede estar mejor Cambian las mareas Como gente a tu alrededor Como gente a tu alrededor Sé que esperas una chance más Sé que esperas por tu corazón Sé que esperas por tu corazón Cuando ya no tengas miedo Puede que sea muy tarde Juega con todas tus cartas Que aún no estoy aquí Esperándote Esperándote Juega con todas tus cartas Juega con todas tus cartas Estoy aquí Esperándote Juega con todas tus cartas Juega con todas tus cartas al sol Pero es tu hermana la que siempre necesita amor Es el diablo el que me puso en esta situación Dámelo Dámelo todo ya Dámelo por favor No todo está perdido Mi corazón siempre tiene la razón Le gusta hacerme temblar lo que prende el tono de tu voz Pero hay manzanas que no se pueden ni tomar Ya no hay más máscaras que me ayuden al circular Dámelo 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 todo ya Dámelo por favor 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 Dámelo todo ya Dámelo por favor 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 El cielo que estaba aquí, el cielo ya no estaba Volió, volió como un pájaro que nunca dijo adiós Espero que no sea para siempre Espero que todo muera su vida Te amo Por eso duele admitirlo si fue El cielo que estaba aquí, el cielo ya no estaba Se voló, voló como un pájaro que nunca dicen adiós Sé que no todo tiene explicación Y que mañana voy a estar mucho mejor Soñé contigo y recordé tu voz Dime dónde está la luz Antes que sea tarde Dime dónde está la luz Que hoy me falta el aire Antes que todos vuelvan Quiero tenerte cerca otra vez Y ser feliz de vuelta Sé que no todo tiene solución Y que es el orden de las cosas Pero es que hay veces en que el corazón El amor Solo quiere volver Solo quiere volver Cuando nos vuelvan Quiero tenerte cerca otra vez Y ser feliz de vuelta Hoy necesito de tu amor Que salgas de la zona Que salgas de las sombras Que salgas de las sombras Que salgas de las sombras Y ser feliz de vuelta Y ser feliz de vuelta Y ser feliz de vuelta Ven aquí, te quiero ver Te quiero un rato a solas Con tu piel Con tu piel Quiero saber Si en algún lado de tu mundo Hay un lugar Para mí Para mí Es que tu cara me completa Y tu voz me envenena No es algo que busqué Y ahora lo encontré No lo voy a abandonar Y si te quiero ver Pasa las horas Estás derritiéndome en tu piel En tu piel Y es que, Michi, debo saber Si en algún lado de tu mundo Hay un lugar Para mí Para mí Es que tu cara me completa Y tu voz me envenena No es algo que busqué Y ahora lo encontré Y no lo voy a abandonar 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 Y no lo voy a abandonar